A paso lento, en silencio y solo guiados por el sonido de las matracas, marcando el paso con un tambor, fue como inició este jueves santo la procesión de la anuencia. Ataviados con pantalón y túnica negra, así como tela con tono morado, los participantes iniciaron su caminata desde el Templo de San Agustín hacia la calle Abasolo, luego de la Avenida Madero y finalmente a la Catedral Moreliana. Carlos Gama, integrante de la Archicofradia de Matraqueros y Compañeros de la Catedral de Morelia, destacó esta actividad emblemática de este periodo de Semana Santa, pues marca la reactivación de esta actividad que estaba en el olvido. Vamos a llevar a cabo una procesión, aunque es pequeña, es muy significativa, ya que por medio de esta procesión estamos iniciando lo que es la muerte de las campanas en este jueves santo. Este repique especial de campanas y este toque de matraca se está retomando, ya tiene muchísimos años que no se llevaba a cabo, ahorita con los compañeros de la cofradía y el padre rector Juan Manuel Quirós se platicó para retomar esta procesión y este repique especial y toque de la matraca el día de hoy jueves santo. Fue perdiendo, son tradiciones que se van perdiendo con el paso del tiempo y ahorita una de las intenciones del padre rector es volver a retomar estas celebraciones. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Irene Morales, cuadratina al aire. ¡Gracias!